Rosalía Mera fue una gran emprendedora. Su historia nos inspira y es un modelo a seguir. Rosalía Mera nació en 1944 en La Coruña, España, en un seno de una familia muy humilde. Gracias a su habilidad y empuje empresarial, se convirtió en una de las mujeres más ricas de España, según la revista Forbes. Rosalía, a los 11 años, dejó sus estudios de primaria para hacerse costurera. Siendo adolescente, comenzó a trabajar en La Maja, una de las tiendas de ropa más importantes de La Coruña. Allí conoció a Mancio Ortega, con quien se casó y tuvieron dos hijos, Sandra y Marcos. Junto a su marido, Mancio, la pareja intentó varios emprendimientos que fracasaron. Ante la falta de ingresos, Rosalía comenzó a coser en su casa indumentaria que vendían a varias tiendas. Esa actividad fue la semilla que le permitió, junto a Mancio Ortega, abrir en 1975 la primera tienda. La instalación de la tienda y el éxito logrado fue el punto de arranque para la construcción del gran emporio comercial llamado Inditex, un grupo multinacional de fabricación textil que actualmente opera en más de 7.000 tiendas Zara en los cinco continentes. En el año 1986, después de 20 años, Rosalía se separó de Mancio Ortega. Retirada de los negocios, se puso a estudiar magisterio y a interiorizarse en aquellos niños que, como su hijo Marcos, padecían parálisis cerebral y otras enfermedades llamadas raras. Esta decisión la llevó a crear y a ponerse al frente de la Fundación Paideia Galiza, una organización dedicada a favorecer la integración social de las personas con discapacidad. Inquieta y sin perder su pasión juvenil, Rosalía fundó en 2004 el Centro Manz, dedicado a promover iniciativas y proyectos empresariales que se dediquen a las áreas tecnológicas y culturales. En plena actividad y con varios proyectos en ejecución, Rosalía murió sorpresivamente a los 69 años en el 2013, tras padecer un derrame cerebral. No hay dudas de que Rosalía Mera fue una apasionada emprendedora que desde la nada, junto a su marido, lograron construir el imperio comercial representado por las tiendas Zara, ubicadas en todo el mundo. Una mujer que se reinventó después de la separación. Una mujer que ha dejado huella en el mundo. Un saludo.